¿Qué es el curso de milagros? Lo que estamos percibiendo no es en realidad lo que creemos que es la realidad. El soñador del sueño pertenece al subcapítulo número 8 del capítulo número 27. En el capítulo número 27 casi casi al final encontrarás dos temas interesantísimos para poder comprender lo que significa la percepción. Está el soñador del sueño y por supuesto también está el héroe del sueño. Hoy en esta clase, no sé cuánto vaya a durar, probablemente una hora, quiero compartirte algunas reflexiones sobre este tema tan interesante que es que lo que estamos percibiendo es como un sueño. Un sueño en el que aparentemente suceden cosas, cambian algunos tipos de formatos, las personas, las situaciones, las cosas, todo esto va cambiando constantemente. Pero la invitación con un curso de milagros siempre es desde el contenido, el contenido en vez de la forma. Así que muchas gracias por estar en este en directo. Muchas gracias a la gente que se está conectando en este momento. Por supuesto que si tienes alguna pregunta, algún comentario que nos quieras hacer llegar, puedes escribirlo directamente en Facebook y de esa manera lo puedo leer y rápidamente revisar algunos puntos muy particulares sobre el tema que estamos hablando. El soñador del sueño entonces se va a convertir en el enfoque en esta charla. Así que bueno, ya que tenemos todo listo, ya que está funcionando bien, veo que la transmisión está llegando, que ustedes están leyendo y viendo también lo que está apareciendo en la pantalla. Voy a hacer algunos comentarios a este subcapítulo que son bastante, bastante de reflexión. El párrafo número uno dice de la siguiente manera. Sufrir es poner énfasis en todo lo que el mundo ha hecho para hacerte daño. En esto puede verse claramente la versión descabellada que el mundo tiene de la salvación. Al igual que en un sueño de castigo en el que el soñador no es consciente de lo que provocó el ataque contra él, éste se ve a sí mismo atacado injustamente por algo que no es él. Él es la víctima de ese algo. Una cosa externa a él por la que no tiene por qué sentirse responsable en absoluto. Hagamos un alto ahí. Aquí vamos a tener muy en claro que lo que estamos percibiendo se parece muchísimo a un sueño en el que nosotros participamos y al principio creemos que somos un elemento más del sueño. Hemos pensado que alguien nos está soñando, algo nos está soñando y nosotros simplemente tenemos una actitud completamente pasiva. Es decir, las situaciones que nos van ocurriendo son situaciones que sucedieron, pero que en principio pareciera que yo no elegí, sino que más bien fue algo que se eligió. Le podemos llamar destino, le podemos llamar Dios, le podemos llamar de mil maneras. Sin embargo, a eso es a lo que nosotros nos enfocaremos con el tema del sufrimiento. Yo sufro cuando creo que hay algo externo a mí que está tomando decisiones por mí, porque entonces yo no tendría ningún tipo de participación. Sufrir es poner énfasis en todo lo que el mundo ha hecho para hacerte daño. Es decir, la responsabilidad del daño aparentemente está en el mundo. Aparentemente el mundo es el que nos está causando a nosotros un daño y un conflicto. Entonces esta idea realmente es descabellada porque nos deja fuera de que podamos vivir en paz. Por ejemplo, con la familia, con los padres, con la pareja, con el jefe. Parece que todos ellos son los que tienen el poder para dictaminar todo el daño que parecemos nosotros recibir. Sin embargo, la visión de un curso de milagros es que tú no eres víctima del mundo que ves. Tú no eres víctima del sueño que estás soñando. No eres víctima. Tú eres el que está decidiendo cómo interpretar el sueño y más aún tú eres el que está decidiendo los elementos de este sueño. No somos víctimas de ese algo porque no hay nada que esté fuera de ti. El mundo por sí mismo no existe. Y esta es una de las ideas que un curso de milagros está reforzando una y otra vez. El mundo que tú ves no existe. No existe. Lo que tú crees que existe es una percepción, es un sueño en el que todos los elementos que ves en ese sueño son elecciones tuyas. Tú decides entonces qué elementos están ahí. Esta idea, por supuesto, si no se comprende muy bien desde la profundidad que representa la responsabilidad, podría pensarse entonces que estamos eligiendo que nos ocurran cosas malas, que nos ocurran desastres, que nos ocurran algún tipo de abuso hacia nosotros. La idea principal es tomar responsabilidad y decisión sobre lo que tú estás percibiendo. Ya hemos hablado en un curso de milagros que la percepción es una decisión. La percepción es algo que tú eliges ver. La percepción y el sueño están completamente relacionados. El soñador del sueño está eligiendo qué quiere soñar en cada momento. No a nivel de todo un rango de tiempo grandísimo. En particular, en cada instante del tiempo, el soñador del sueño está decidiendo qué soñar. Así que las cosas que le están sucediendo dentro del sueño son parte de sus decisiones basadas en su contenido. Hemos estudiado que tenemos dos contenidos, el contenido del miedo y el contenido del amor. En el contenido del miedo, el sueño es entonces un sueño que tiene formas atemorizantes y formas que nos hacen sentirnos víctimas, atemorizados, encarcelados. Por otro lado, un sueño que proviene desde el amor nos hace ver un sueño en el que todos los elementos forman parte de un solo objetivo, que es la libertad, el amor, el perdón. Hay una diferencia enorme entonces desde dónde estás eligiendo soñar. Dice más adelante, él es víctima de ese algo, una cosa externa a él, por la que no tiene por qué sentirse responsable en absoluto. Él, es decir, el soñador del sueño, debe ser inocente porque no sabe lo que hace, sino sólo lo que le hacen a él. Su ataque contra sí mismo, no obstante, aún es evidente porque es él quien sufre y no puede escapar porque ve la causa de su sufrimiento fuera de sí. Esta es una clave importante. Aquel que está sufriendo es porque no se ha dado cuenta que él eligió los elementos del sueño. Sin embargo, pensó que él es una víctima de un sueño global que él nunca pidió soñar y sin embargo está viviendo todos los efectos de un ataque. Pensar de esa manera es lo que nos ha llevado a nosotros a sufrir. Tenemos ejemplos muy claros. Yo estaba muy feliz aquí hasta que llegaste tú y me quitaste la paz. Eso es ser irresponsable, porque la paz nadie te la puede quitar. La paz se mantiene en ti porque es la realidad. Sin embargo, cuando tú transfieres la responsabilidad a un elemento de tu sueño, pierdes el control. Estás fuera del control que te permitiría a ti sentirte en paz. Así que el soñador del sueño necesita recuperar el control de que estás soñando. Primer punto, estoy soñando, estoy soñando, estoy soñando. Esto es un sueño, ¿sí? Primer punto. No significa que por ser un sueño voy a brincar desde el segundo piso para ver si como es un sueño puedo flotar. Cuidado, cuidado. No estamos diciendo esto. Estamos diciendo que si este es un sueño, es cambiable. Es decir, todos los sueños cambian, se mueven. La gente actúa de una manera y después actúa de otra. Un día estamos con salud física y otro día no tenemos salud. Un día tenemos dinero y otro día no. O sea, el sueño tiene como característica la variabilidad. Está variando, se está modificando todo el tiempo. La ventaja de saber que esto es un sueño es reconocer que hay cambios y que los cambios no deberían de causarnos ningún tipo de efecto. Porque los cambios del sueño no son significativos. El cambio de mentalidad sí lo es. Si yo estoy soñando, estoy eligiendo que soñar, correcto. Pero el cambio de mentalidad implica que si estoy soñando desde el miedo, ahora puedo soñar desde el amor. ¿Por qué haría algo así? Porque el amor es estable, confiable, completo, eterno, liberador. La elección está en tu mente, pero tienes que saber que tú eres el soñador del sueño. Nadie te está soñando a ti. No hay una mariposa que esté soñando que es hombre y que al despertar el hombre no sepa si es mariposa o es hombre. No, no, no. Es la mente la que aparentemente está envuelta en un sueño donde se perdió y no sabe que está soñando. Pero tanto tú como yo hemos tenido esta experiencia. Nos vamos a dormir, comenzamos a entrar a ese mundo de sueños y de pronto empezamos a ver un sueño en el que estamos siendo partícipes. Como no sabemos que estamos soñando, pues todas las imágenes que aparecen ahí quizás nos están persiguiendo, quizás nos están dañando, quizás nos están amando. Pero los sueños tienen la característica de ser caóticos y tanto tú como yo hemos tenido ese tipo de sueños. Al despertar por la mañana, si fueron sueños que tenían un contenido de miedo, les hemos llamado pesadillas. Cuando son sueños que tienen un contenido de amor, hasta despertamos con alegría y felices, muy inspirados. ¿De qué depende tener sueños de pesadilla a sueños de amor? De tu decisión, de ti. Ahora, ¿qué pasaría si después de que abres los ojos por la mañana no te dieras cuenta que todavía estás soñando y que esto es un sueño? Mira a tu alrededor en este instante. ¿Cuánto tiempo crees que todo esto va a durar? ¿Cuántos años van a durar las estructuras que tú estás observando? No solamente físicas, las estructuras sociales, morales, las estructuras de toda índole que ves en tu percepción. ¿Cuánto va a durar? Tarde o temprano, todas se van a caer porque no son eternas. Esto es un sueño porque está cambiando todo el tiempo. Resistirse a los cambios del sueño no tiene sentido. Es una pérdida de tiempo y de energía. No te resistas a los cambios del sueño ni tampoco trates de controlar los elementos del sueño. Ve a la mente que es la invitación de un curso de milagros. El origen del sueño está en el pensamiento, en tu mente. Si la mente es la que está pensando este sueño, ¿quién es el que está soñando? Yo. Yo estoy soñando esto. Así que la libertad del sueño de terror es el sueño de perdón. Esa es la parte que nos va a ayudar en un curso de milagros a elegir una mentalidad distinta. Cambiar de mentalidad significa cambiar la elección del contenido del miedo al amor. Voy a soñar con amor. Así que el sufrimiento o el sueño de sufrimiento no tendría sentido para el que desea soñar con la paz. Nadie puede estar sufriendo y al mismo tiempo estar en paz. O sueñas con el dolor o sueñas con la paz. Una vez más, ¿de quién depende esta decisión? Depende de mí. Yo decido en este momento dejar atrás los sueños que provienen de un contenido ególatra, del miedo, de la separación, del conflicto y de la idea de que no soy uno con Dios. Y, en vez de ello, elijo el sueño de perdón, de amor, de alegría, de dicha y, por supuesto, de unión. Los sueños de unión es el sueño feliz del que un curso de milagros habla. Una vez más te lo recuerdo porque me lo recuerdo a mí mismo. Estamos soñando. Esto no es real. Lo único que es real es tu identidad con Dios. Tú sí eres real, pero este sueño no es real. No te confundas. Por lo tanto, tú no eres un sueño. Tú eres el soñador del sueño, que es algo completamente diferente. Necesitamos muchísimo, pero muchísimo enfoque para reconocer que esto es un sueño, pero que tú eres real y que tú estás soñando un sueño que tampoco es un sueño eterno. Los sueños no pueden ser eternos. Los sueños tienen un límite. Y cuando despertamos de ellos, nos damos cuenta que los sueños pasaron, se fueron, ya no tienen ningún tipo de significado. Por eso, cuando nosotros perdonamos a nuestros hermanos, estamos en esa categoría. Lo que estamos haciendo es liberarnos de un sueño de dolor con ellos para soñar con ellos felizmente. Ese es el enfoque principal. El párrafo 2 dice de esta manera. Ahora se te está mostrando que sí puedes escapar. Lo único que necesitas hacer es ver el problema tal como es, y no de la manera en que lo has urdido. ¿Qué otra manera podría haber de resolver un problema que en realidad es muy simple, pero que se ha vuelto en densas nubes de complicación, concebidas para que el problema siguiera sin resolverse? Sin las nubes, el problema se vería en toda su elemental simplicidad. La elección, entonces, no sería difícil, porque una vez que el problema se ve claramente, resulta obvio que es absurdo. Nadie tiene dificultad alguna en dejar que un problema sencillo sea resuelto si ve que le está haciendo daño y que se puede resolver fácilmente. Y en este sentido, bueno, un curso de milagro siempre nos está llamando una y otra vez a reconocer que el problema sigue siendo también un sueño, un sueño de problemas, pero hay que verlo como es. Un problema es una ilusión. Nosotros creemos que tenemos problemas. Eso no quiere decir que realmente tenemos problemas. Soñamos con problemas. Tenemos que poner al problema tal como es para que entonces veamos lo simple que puede ser resolverlo. Resolver un problema significa entonces que la solución la podemos adquirir inmediatamente. Solo cuando nosotros dejamos de complicar el sueño es cuando podemos encontrar la solución dentro del sueño que proviene de tu mente recta, la complicación. Me llama mucho la atención que aquí en el numeral 3 dice ¿Qué otra manera podría haber de resolver un problema que en realidad es muy simple, pero que se ha envuelto en densas nubes de complicación? Y esas densas nubes han sido concebidas para que el problema siguiera sin resolverse. No has tenido muchas ganas de pronto de reconocer que el problema se podría resolver de una manera simple, pero nosotros lo complicamos. El sueño que nosotros percibimos, el sueño de sufrimiento, está basado en una complicación. Nos complicamos todo lo que está sucediendo porque pensamos que la complicación es valiosa. Estamos equivocados. Complicar las cosas no es lo que nos hace valiosos. Nuestra valía ya está dada por ser hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios, somos simplemente hijos de Dios. La complicación es un ámbito del miedo, del ego, de la separación. El ego se complica todo. Lo fácil lo complica y lo complicado lo complica más. La pregunta es, ¿qué estás viendo? ¿Complicación? Entonces ya no compliques. Para que este sueño pueda verse de una manera amorosa y después podamos despertar en Dios, el paso necesario es dejar de poner complicaciones en el sueño. No compliquemos lo que es simple y sencillo. Si somos extensores del amor, el mismo amor no es complicado. Amar no es complicado. Perdonar no es complicado. Ser feliz, vivirte feliz y dichoso no es complicado. Entonces podemos tomar la decisión de abandonar la complicación en beneficio de resolver cualquier asunto que nosotros vemos en el sueño. No olvides esto. Tú eres el soñador del sueño. Nadie está soñando por ti. Tú eres el único que está tomando una decisión activa de soñar todos los problemas que percibes. Entonces, piensa un momento esto. Y si mis problemas realmente no existen, soy yo el que trata de hacerlos reales. Exponiendo a todo el mundo todos los problemas que tengo ahora, ayer, no sé, hace 20 vidas, hace 50 años. ¿No es cansado estar repitiendo una y otra vez el problema que tienes? ¿No será que tal vez lo estás complicando de una manera que no es válida y que en vez de resolverlo sigues enfocado al problema, el problema, el problema? Ahí es donde tenemos que darnos la oportunidad. Y ahí es donde un curso de milagros nos ofrece la facilitación del milagro. El milagro como un cambio de percepción nos ayuda a ver las cosas de otra manera. Por lo tanto, los problemas al verse de otra manera se ven como soluciones, se ven como oportunidades, se ven como lecciones de aprendizaje. Todo problema que hoy percibes en realidad es una lección que te ayuda a recordar que eres amor. Todo problema que percibes hoy en realidad es una lección que te dice que no te lo tomes tan en serio porque estás soñando. Todo problema que percibes el día de hoy no es más que una forma de tratar de olvidarte de que tú eres puro amor. Tú no naciste para tener problemas. Tú naciste para amar. Deja de estresar a tu mente llevándola a proyectar mil problemas en el mundo, en las personas, en tu propia situación. Tú no eres un ser problemático porque Dios no te creó problemático. ¿Por qué tenemos que seguir creyéndonos la gran mentira de que entre más problemas tenemos, más valiosos somos? Cuando la verdad es clara. Yo soy simplemente un hijo de Dios que me ama y que yo también amo. ¿Te das cuenta? Hay algo muy, pero muy importante ahí porque entonces podemos nosotros cambiar esta visión. Vamos a leer el párrafo número 3. Dice, Todo el que examina este razonamiento exactamente como es, se da cuenta de que es incongruente y de que no tiene sentido. Sin embargo, da la impresión de ser razonable, ya que ciertamente parece como si el mundo te estuviese hiriendo. Y así no parece necesario buscar la causa más allá de lo obvio. Porque básicamente esta es la llamada a despertar. Esta es la manera en la que tenemos que examinar nuestras quejas de todos los días. Si yo sigo olvidándome de que esto es un sueño y de que además yo decidí soñar esto, entonces voy a repetir esta frase que viene entrecomillada. Y le voy a decir a mi hermano, o le voy a decir a los políticos, o le voy a decir al presidente, o le voy a decir a la pareja, o le voy a decir a los hijos, o le voy a decir a todos los enemigos. Les voy a decir esto, tú eres la causa de lo que yo hago, tu sola presencia justifica mi ira, y tú existes y piensas aparte de mí. Yo debo de ser el inocente ya que tú eres el que me ataca, yo no te estoy atacando, tú me atacas, y lo que me hace sufrir son tus ataques. Ese razonamiento es ego, puro ego, un ego víctima, un ego irresponsable, un ego que pretende, pretende ser grande a través de la imagen pequeñita que se trata de dar a los demás. Y eso es una equivocación. Si tú y yo hemos pensado eso, tenemos que dejar de pensar. Nadie, y vamos a negar esto que está entre comillas, vamos a invertirlo, nadie es la causa de lo que yo hago. Escuche muy bien, nadie, yo estoy decidiendo lo que estoy haciendo, porque yo soy el que está soñando este sueño. Nadie lo está soñando por mí, soy yo el que lo está soñando. Así que mis hermanos o mis enemigos no son la causa de lo que yo hago. Cuidado, soy yo el que está tomando la decisión de hacer algo. Segundo, tu presencia no justifica mi ira, y tú no existes ni tampoco piensas aparte de mí. Es decir, tú y yo no tenemos pensamientos separados, y esa es una de las ideas básicas y claves en un curso de milagros. Tú y yo no tenemos pensamientos separados, porque somos la misma mente, y la misma mente es el soñador que está soñando este sueño. Así que yo no voy a justificar mi ira por lo que tú haces o lo que tú no haces. Cuidado. Porque tendemos todavía a confundirnos y pensar que es válido que yo me enoje, porque el país está horrible, porque la policía no hace nada, porque hay corrupción, porque no me quieren mis amigos, porque me corrieron del trabajo, porque nadie me ama, porque yo les quiero decir algo y nadie me ayuda. Todas esas son ilusiones, pretextos que tienen un contenido de miedo y de separación. Y si seguimos por ese camino, seguimos confundidos, y el desenlace de toda esta situación es más sufrimiento. Yo sé que tú no quieres soñar un sueño de sufrimiento. Yo no lo quiero, yo no quiero soñar con el sufrimiento. El sufrimiento no es un maestro, no ayuda para nada. Y hay que ser muy determinantes en esto, porque si no, nos confundimos como practicantes de milagros. El obrador de milagro necesita independizarse de la idea del sufrimiento y de la víctima. Independizarse. Ser bastante claros en esta situación. Yo como obrador de milagros, decido soñar el sueño milagroso. ¿Cuál es el sueño donde tú no me estás atacando porque tú eres mi hermano? Donde la ira que yo pueda sentir nunca está justificada, por lo tanto, dejo de enojarme. Nosotros nos enojamos y nos olvidamos de que la ira no está justificada. Por el contrario, yo me enojo y digo, es que verdad que tengo razón de enojarme, por supuesto. Y vamos y le preguntamos a todas las figuritas del sueño, si es verdad que tengo razón en enojarme. Estoy equivocado, hermano. No me puedo estar enojando todo el tiempo, porque el enojo no forma parte de mi creación. Dios no me creó enojado. Dios me creó bondadoso, en amor, compasivo, paciente, servicial. Yo elijo soñar un sueño que provenga de la mente de Cristo o de la expiación. Más no un sueño que provenga del revoltijo mental que tiene el ego. Hasta aquí es donde yo defino y digo, basta. Yo no voy a soñar más con lo que me diga el ego. Porque el ego podría estar por ahí con todas sus ideas equivocadas, indicándome qué es lo que yo debería de soñar. Y esto claramente lo vemos en todas las pesadillas. Pero basta. Yo no quiero volver a soñar pesadillas en esta percepción. El trabajo de los obradores de milagros es invitar a los demás a que dejen de soñar pesadillas, a que elijan soñar en amor. Y ese es el punto de este párrafo que estamos revisando. ¿Hasta qué momento vas tú a decidir a vivir con amor? Pero a elegir con amor, por supuesto. Elegir con amor es lo que nos va a llevar entonces a darnos cuenta que nadie nos está haciendo nada. Por eso dice, todo el que examina este razonamiento, entre comillas, porque es un razonamiento del ego que está equivocado, se da cuenta de que es un razonamiento incongruente y que no tiene sentido. No tiene sentido las pesadillas. No tienen sentido. No tiene sentido que estés percibiendo un sueño de sufrimiento ni dolor. No, es incongruente para tu esencia espiritual. Por más que trates de justificar que es normal que estés sufriendo, es normal que no te quieran, es normal que tengas culpa. No, no, no. Eso no tiene sentido. Tú puedes decirlo mil veces, pero honestamente no tiene sentido ese razonamiento. Sin embargo, da la impresión de ser razonable, ya que ciertamente parece como si el mundo te estuviese hiriendo. Parece, es una apariencia. Por lo tanto, como dices, el mundo me está hiriendo, ya no estás buscando más allá la causa. Tú das por hecho que el mundo te está atacando, que el mundo te está quitando algo, que el mundo te está llevando a un estado de terror. Le echas la culpa al mundo de algo que tú deberías cambiar en tu mente. El mundo no nos está haciendo absolutamente nada, ni el universo, ni la física cuántica, ni la gente, ni los libros, ni las películas. Nadie nos está haciendo nada. Ni los noticieros, porque hay gente que ve los noticieros y dice, es que cada vez que veo el telediario o los noticieros, yo me deprimo. Ah, pues qué crees, estás pensando exactamente como piensa el ego, creyendo que la televisión a ti te hace daño. Y no, no es que la televisión te haga daño. Es que tú estás pensando que la televisión es un agente externo a ti que te hace daño. Nadie te está atacando. Eres tú mismo el que se está atacando dentro de este sueño. Y lo más importante es dejar este ataque. Porque si seguimos con el enfoque de atacarnos unos a otros, este sigue siendo un sueño de una pesadilla. No hay necesidad de ello como lo que vamos a leer en el siguiente párrafo. Mira, vamos a ver el siguiente párrafo, ¿no? Dice el número cuatro. La venganza tiene que tener un blanco. De lo contrario, el cuchillo del vengador se encontraría en sus propias manos apuntando hacia sí mismo. Pues para poder ser la víctima de un ataque que él no eligió, tiene que ver el arma en las manos de otro. Y así sufre por razón de las heridas que le infligió un cuchillo que él no estaba empuñando. ¿Te das cuenta? Aquí hay un enfoque muy importante en un curso de milagros sobre el tema de las defensas. Mira, todas las defensas que tú tratas de usar con el ego son defensas con doble filo. Imagínate una espada que no tiene empuñadura y que es una hoja que corta por ambos lados. Cuando tú te quieres defender con una espada que no tiene empuñadura, te vas a cortar también. Por eso todas las soluciones que el ego te da, donde aparentemente te dice defiéndete porque te están atacando, tú ya te estás atacando en el momento que toma su defensa. Las defensas del ego no funcionan. Por eso repetimos una y otra vez, ataque y defensa son una enseñanza que el ego mantiene para que el sueño de terror se siga percibiendo. Si tú ya no quieres soñar este sueño, necesitas entonces dejar de atacar o dejar de percibir ataque y dejar de defenderte. No defensa. Pero la no defensa como una consecuencia de que no estás soñando con el ataque. Porque tan pronto tú sueñas con ataque, soñarás en defenderte. ¿Te das cuenta? ¿No estás de acuerdo conmigo en que sería bellísimo soñar con la libertad? ¿No te gustaría soñar que nadie nos está haciendo nada y que nadie tiene el poder de dañarnos y que además podemos extender nuestro amor de manera infinita, de manera incondicional a todos sin necesidad de que haya una defensa de por medio? ¿No te gustaría soñar eso conmigo y que juntos lo soñáramos esto con Jesús, con nuestro guía o si quieres con el Espíritu Santo, con el Maestro? ¿No te gustaría vivir este sueño? Porque justo eso es lo que necesitamos. Dejar el cuchillo vengador a un lado y ofrecer la azucena de perdón a nuestros hermanos. Honestamente, ¿crees que la venganza te aporta algo? ¿Qué ganas con la venganza? La venganza se parece a un veneno que estás consumiendo constantemente, pensando que con eso eres una persona respetuosa, pensando que cuando tú te vengas le has podido decir al mundo que contigo no se deben de meter, porque tú eres importante, porque tú eres maravilloso, porque tú eres bueno, pero te estás vengando. La venganza es una equivocación. No tenemos que practicar la venganza bajo ninguna forma. A nivel mental tampoco. No necesitamos vengarnos. A veces nos queremos vengar de nosotros mismos porque pensamos que nos hemos hecho algo que no era amoroso. ¿Y cuál es tu forma de venganza para ti mismo? Comer mucho, tomar mucho alcohol, estar en las drogas. Te estás vengando, te quieres dañar a ti mismo. ¿Para qué? ¿Para qué seguir soñando con la venganza cuando tenemos la alternativa a un sueño en el que podemos vivir en amor? Yo te amo a ti como eres. No necesito que te vengues de ti mismo para que puedas ganar mi amor por ti. Y esto es lo que nos dice Dios todo el tiempo, nuestro Padre. Yo te amo, no te vengues. Y yo amo también a todos aquellos que están en la percepción de tu sueño, simplemente porque te amo a ti. ¿Qué no crees que con esto es suficiente para que dejemos a un lado la venganza, que renunciemos a ella, que no ataquemos, que no dañemos? Eso, ¿sabes cómo se llama en este camino? Mansedumbre. Mansos. El sueño de amor que todos estamos deseando vivir se llama mansedumbre. En el manual del maestro encontramos que esa es una de las características de los maestros de Dios avanzados. Los maestros de Dios son los practicantes de un curso de milagros que, por supuesto, están viviendo esta experiencia donde cada hermano representa la salvación para ellos. Pero, la salvación es así porque son mansos. No mensos. Aquí no hay mensos. Aquí solamente la mansedumbre es una expresión del amor verdadero. Ser mansos, como el Cordero, representa la verdadera fortaleza espiritual. La verdadera fortaleza espiritual es paciente, amorosa, mansedumbre. Por eso el sueño de perdón implica estos elementos que veré en el mundo. Si yo decido soñar con mansedumbre, todos mis elementos del sueño estarán enfocados a la mansedumbre. Y la mansedumbre, por supuesto, es contrario a la idea de ataque y venganza. No puede haber venganza cuando somos mansos, amorosos. El Maestro Jesús es una representación de esta mansedumbre, por supuesto. Tenemos un gran ejemplo con Él. Pero no es porque Él sea especial. Es porque Él tomó responsabilidad de lo que quería soñar. Vamos a soñar tú y yo con mansedumbre eligiendo el amor. Vamos a hacerlo, pero ya. En este momento, no mañana. En este instante en el que estamos reconociendo lo que significa el soñador del sueño. Si tú eres el soñador del sueño, puedes decidir soñar sin ataque, defensa y venganza. El párrafo número 5 dice de esta manera. Este es el propósito del mundo que se ve. Déjenme ponerlo. Aquí está. Listo. Ese es el propósito del mundo que Él ve. Y desde ese punto de vista, el mundo provee los medios por los que dicho propósito parece alcanzarse. Los medios dan testimonio del propósito, pero no son de por sí la causa. Ni la causa puede cambiar porque se le vea separada de sus efectos. La causa produce los efectos, los cuales dan luego testimonio de ella, no de sí mismos. Mira, pues, más allá de los efectos. No es en ellos donde radica la causa del sufrimiento y del pecado. No centres tu atención en el sufrimiento ni en el pecado, ya que no son sino reflejos de lo que los causa. Bueno, es maravilloso este enfoque. Por eso lo tengo ahí subrayado en mi en mi Kindle, en el libro electrónico. Para no olvidarme. No centres tu atención en el sufrimiento. Mos, no centres tu atención en el sufrimiento ni en el pecado. Ahí no está nuestro enfoque. Porque son reflejos o son efectos de la causa. No tiene sentido que yo trate de cambiar los efectos. Tiene sentido hacer un cambio de mentalidad. La mente es la causa. Punto. No hay más. La mente, no el mundo. ¿De qué me sirve hacer una marcha invitando a todos a que se perdonen en el mundo si yo sigo con mis ideas de ataque y de defensa y venganza? ¿De qué me sirve? De nada. Nada. Eso no va a tener efecto cero. Por eso las marchas o las congregaciones humanas que tratan de hacer un cambio por la frecuencia del planeta no va a funcionar hasta que cada uno de nosotros nos demos cuenta que estamos soñando a este planeta y que la causa donde hay que hacer movimientos está en la mente que sueña a este planeta con todos sus elementos y figuras que podemos ver aquí. Si yo sigo enfocado en el sufrimiento me quedo atorado, atascado, me quedo ahí prensado al sufrimiento y un ejemplo de ello es cuando estoy analizando con mucho detalle el por qué sufro. ¿Sí? Estoy sufriendo, estoy sufriendo. Oye, pero déjame analizar por qué sufro. Tal vez sufro porque los demás me están haciendo daño. Tal vez sufro porque en mi árbol transgeneracional el sufrimiento es una de las cosas que me están heredando, ¿no? Tal vez sufro. No, no, no. Para de analizar el sufrimiento. No lo analices. No centres tu atención ahí. El sufrimiento es una elección que hiciste pero lo importante no es saber por qué elegiste sufrir. lo importante es que elijas ya no sufrir. Hay una confusión en el mundo y en muchas terapias y caminos espirituales donde se considera que es importante conocer el sufrimiento para después salir de él. En un curso de milagros no es así. En un curso de milagros solo te das cuenta que estás percibiendo y después tomas otra decisión. Rápido, rápido, en chinga como decimos en México. Ya, ya. Oye, hermano, estoy sufriendo. Muy bien. ¿Y qué quieres? ¿Quieres estar en paz? Listo, toma otra decisión. Oye, pero quisiera saber desde dónde viene mi sufrimiento. No, 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 no perdamos tiempo. Seamos prácticos. ¿Quieres seguir sufriendo o no? Sí. No, ya no. Ah, pues entonces vámonos al otro canal, al canal de la alegría. ¿Sí? Exactamente, querido Yoao, en chinga. O sea, podemos hacer este cambio de mentalidad así, en fa, en chinga, rápido, pero tenemos que permitirlo. Nos tenemos que dar la oportunidad de hacer ese cambio. Y este es un aclamo importantísimo porque la causa produce efectos y los efectos dan testimonio de la causa. si yo estoy viendo un mundo con efectos de dolor es porque hay una causa que ha elegido el sufrimiento como realidad. ¿Dónde tengo que hacer cambios? La causa, la causa, la causa. La pregunta es esta, ¿dónde está la causa? Está en la mente y lo vuelvo a repetir porque se nos olvida. Yo sigo pensando que la causa de mi sufrimiento es mi hermano. Equivocación, nos perdimos. La causa de tu sufrimiento no es que tu hermano haga o no haga las cosas. La causa de tu sufrimiento es tu mente. Punto. Claro, no hay más. Así que, ¿cuál sería la causa de tu felicidad? El mismo, tu mente, tu decisión. Tengo el poder de decidir para soñar un mundo que refleje mi estado mental de paz y amor. Tengo el poder de decidir. Nadie decide por mí. Yo decido junto con el Espíritu Santo. Mi decisión es decidir con Dios. Mi decisión es decidir con Dios. ¿Te das cuenta? ¿Cómo voy a percibir mi sueño? Pues un sueño donde el sabor divino está presente. No, un sueño de sufrimiento ni de pecado. Cada vez que yo veo el sufrimiento y el pecado, pues seguramente veré hermanos que son enemigos. El pecado está asociado a los enemigos. Tú pecaste, te equivocaste y por lo tanto te tengo que crucificar. Dejemos el sueño de los crucificados. Ya no crucifiquemos a nuestros hermanos. Dejemos de crucificarlos por sus errores del pasado. Es que me fueron infiel. Es que me mintieron. Es que abusaron de mi confianza. Es que me quitaron esto. Ya. Esto es lo que sigue produciendo todo el enfoque del dolor y sufrimiento. Eso significa que has puesto a tu hermano en una cruz, que lo estás clavando y que estás constantemente queriéndolo asesinar. El sueño de sufrimiento es un sueño asesino donde todos tus hermanos son enemigos que llevaste a la cruz. El sueño de perdón en un curso de milagros es que te acerques a tus hermanos y digas, hermano, te voy a bajar de la cruz, voy a limpiar tus heridas y tú y yo vamos a unirnos para soñar en paz. Perdonemos entonces. Eso es el perdón. Perdonar. Tú y yo caminamos juntos. Tú y yo vamos al cielo juntos. Tú y yo nos unimos para soñar un sueño de perdón y de amor. Tú y yo. Cuando antes tú y yo no éramos tú y yo, éramos dos desconocidos que solamente se estaban haciendo daño. Ya no. Ahora estamos haciendo un cambio. Un cambio muy importante en la causa que está en la mente. Vamos a continuar en el 6 que dice lo siguiente, el párrafo número 6. ¿Dónde está? A ver, espera. Aquí está. El papel que juegas en el proceso de salvar al mundo de la condenación es la manera en que te escapas tú. Recuerda que el testigo del mundo del mal solo puede hablar en favor de aquello que vio la necesidad de mal en el mundo. Y ahí es donde contemplaste tu culpabilidad por primera vez. El primer ataque contra ti mismo tuvo lugar cuando te separaste de tu hermano. Y esto es de lo que el mundo da testimonio. No busques otra causa ni recurras a las poderosas legiones de sus testigos para deshacerla. Ellos apoyan la fidelidad que la separación te exige y a lo que oculta la verdad no es a donde debes dirigirte a fin de encontrar la verdad. Bueno, el primer ataque. Tal vez ya no lo recuerdas. Quizá ya no es algo que esté en tu conciencia. Pero es bueno en este momento recapitular. El primer ataque no fue el que tu hermano te dio. El primer ataque fue el que tú te diste a ti mismo cuando repudiaste a tu hermano. Ese fue el primer ataque. Algo completamente innecesario porque todos todos somos familia divina, todos somos hermanos, sin embargo, nos atacamos cuando rechazamos a nuestro hermano. Ese fue el primer ataque. y el mundo tal como lo ves refleja un sueño de separación. Tenemos idiomas diferentes, nos estamos separando con los idiomas. Tenemos grados de estudios diferentes, académicos, nos estamos separando. Tenemos leyes económicas, políticas, leyes de buena conducta, diferentes. reglamentos de tránsito diferentes, leyes diferentes. Toda esa diferencia son reflejos de la separación donde hay sectores y hay grupos. milagros. Practicamos esa separación hoy en día cuando estamos soñando un sueño donde en el caso de un curso de milagros vemos el grupo de un curso de milagros fulano de tal, el curso de un grupo de milagros de perengano, el grupo de un curso de milagros de sutano. y resulta que perengano y sutano se repudian. Pues estamos volviendo a soñar el mismo sueño de repudio y separación. Estamos atacando. A mí me llamaba mucho la atención el que cuando yo comienzo con un curso de milagros y empiezo a conocer personas, hermanos que también lo viven, pues de pronto pasaba que fulanito no le habla a perengano y no entendía cómo si se supone que un curso de milagros nos une a todos. Bueno, simplemente porque no hemos hecho el cambio de mentalidad. Yo seguía viendo constantemente esta separación. Y aunque a veces la idea de la separación está muy oculta en mi mente, siempre está el Espíritu Santo recordándome, ¡Ey! Tú eres el soñador del sueño. Deja de estar criticando a los demás porque realmente estás perdiendo tiempo en unirte a los demás. Cada crítica, cada burla, hacia los grupos de cualquier índole, solo hacen reflejar el estado de ataque primario que nos hicimos, la separación. No nos podemos separar de nuestros hermanos porque son parte de nosotros, están con nosotros y además porque todos somos hijos de Dios. Podemos opinar y pensar diferente tú y yo, pero yo no me separo de ti. podemos a lo mejor tener ideas diversas sobre diversos temas, pero yo no me separo de ti. Podríamos tener una relación amorosa o no tenerla a ojos del mundo, pero yo no me separo de ti. Podríamos ser empleado, empleador y hacer funciones diferentes, pero yo no me separo de ti porque he elegido soñar el sueño de amor, el sueño de perdón, el sueño en el que no hay separación, justo lo contrario que el ego nos ha invitado a soñar. El sueño de separación surgió a través del primer ataque que te hiciste a ti mismo cuando te separas con Dios. Eso es un ataque. Ir por el mundo diciendo que Dios no nos ama es un ataque a nosotros mismos. Eso no es compasión hacia ti, es todo lo contrario, es un ataque a ti mismo. Cada vez que tú no reconoces que Dios te ama, o sea, reconocer, darte cuenta de vivirlo, no intelectualmente, ah, sí, Dios me ama, claro, sí, seguro, seguramente me ama. No, 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 no. Reconocer y decir, sí, Dios me ama, me estoy dando cuenta que me ama, entonces voy a soñar el sueño del amor, pero si digo, Dios me ama, pero no siento que me ame, yo creo que está muy ocupado, yo creo que Dios se da cuenta que soy muy malo y que he cometido malos actos en la vida. No, no, Dios seguramente estará con muchas, pero muchas cosas por decirme, pues me estoy atacando. la culpa es un sueño de ataque. Si ya no quieres soñar eso, decide soñar que estás con Dios, siempre. Mi elección es por Dios. Voto por Dios porque Él es el único que gobierna mi mente, no hay nadie más. vamos al siguiente punto, donde nos quedamos en el siete, ¿no? Los testigos del pecado ocupan un reducido espacio y es ahí donde encuentras la causa de la perspectiva que tienes acerca del mundo. Hubo un tiempo en que no eras consciente de cuál era la causa de todo lo que el mundo parecía hacerte sin tú haberlo pedido o provocado. de lo único que estaba seguro era de que entre las numerosas causas que percibías como responsables de tu dolor y sufrimiento, tu culpabilidad no era una de ellas. Ni tampoco eran el dolor y el sufrimiento algo que tú mismo hubieses pedido en algún modo. Así es como surgieron todas las ilusiones. El que las teje no se da cuenta de que es él mismo quien las hurde ni cree que la realidad de éstas dependa de él. Cualquiera que sea su causa es algo completamente ajeno a él y su mente no tiene nada que ver con lo que él percibe. No puede dudar de la realidad de sus sueños porque no se da cuenta del papel que él mismo juega en su fabricación y en hacer que parezcan reales. Pues es el tema de la responsabilidad. Es el tema de qué tan responsable soy de las mismas fabricaciones mentales que yo hurdo, que yo tejo, ¿hasta qué punto me he permitido examinar mi responsabilidad en lo que percibo? ¿Hasta qué punto he aceptado que lo que percibo es una decisión mía? Intelectualmente el curso me dice esto, me dice aquello, suena bien, suena interesante pero tan pronto cierro el libro se me olvida todo y sigo echando la culpa hacia todo lo demás. Hacia un mundo que parece estarme atacando, hacia un karma que parece atacarme, hacia una energía que parece pesarme y hacia mil cosas. Pero el que se da cuenta que está soñando comprenderá que él mismo está colocando todo lo que sueña. Todo. si te das la oportunidad de examinar este pensamiento te vas a dar la oportunidad por supuesto de reconocer que eres tú mismo el que puede entonces decidir soñar el sueño de perdón y el sueño de Cristo. Este sueño de perdón, este sueño crístico es un sueño que nos va a llevar por supuesto al reconocimiento de que soy responsable de lo que estoy pensando y elijo pensar con el Espíritu Santo. El sueño del Espíritu Santo no es un sueño nuevo para el Espíritu Santo. Es un sueño que ya está determinado por todo aquello que se ha corregido en la mente y que ahora puede entonces verlo. El mundo perdonado al cual el curso de milagros hace referencia sobre todo en las últimas secciones del libro de ejercicios representa el sueño feliz y también es sinónimo del sueño que Cristo ha soñado por ti. Es decir, tú no necesitas fabricarte un sueño feliz con tus propios elementos limitados en este momento. Solo necesitas cambiar de mentalidad y aceptar el sueño feliz que Cristo ya soñó por ti. en todo este punto nuestro maestro el maestro Espíritu Santo ha tenido la alternativa siempre para que nosotros decidamos con él los elementos del sueño. Pero ¿cómo vamos a llegar a ese punto si ni siquiera nos damos cuenta que nosotros estamos soñando? Y más aún que yo soy el soñador del sueño. el mundo no estaba ahí hasta que tú lo pusiste porque la idea de que hay un mundo separado de ti es falsa. El mundo tú lo pusiste ahí y todas las figuras que ves en el mundo tú las has colocado. Tú le has dado todos los roles a toda la gente que está dentro del sueño donde aparece un mundo y si en este momento encontramos a un hermano que viene de las pléyades y se mete a la transmisión y nos comparte algunas ideas él es parte también de este sueño que tú estás soñando. No hay diferencia en ello. Tú eres la mente que está soñando este sueño. Lo que sí es importante con el curso es reconocer el contenido del sueño. El contenido del sueño es la causa que entonces te permitirá tener un sueño o percibir un sueño basado en el miedo o basado en el amor. Es simple. Es muy simple. Pero la mente complicada del ego nos hace suponer que no, que esto tendría que ser más complicado, que esto no puede ser un sueño tuyo sino que tendría que ser otra cosa. Y ahí es donde nos perdemos porque hacemos un análisis exhaustivo sobre todos los efectos que veo en el mundo. Un curso de milagros nos está diciendo algo completamente diferente. Tú eres el que sueñas, tú eres el que pone los elementos pero tú eres también el que puede percibir desde una visión distinta con la visión del Espíritu Santo, con la visión santa. Tú eres el que cambia de mentalidad, no Dios. Dios no tiene que cambiar su mentalidad para poder ayudarnos. Dios ya nos ayudó pero tenemos que cambiar de mentalidad nosotros para poder entonces reconocer lo que Dios nos ha dado. Dios no nos dio el mundo. Dios nos dio lo eterno. El mundo es algo que nosotros mismos hemos colocado en nuestro sueño. El mundo es un sueño. Pero tú no eres un sueño. Tú eres el soñador del sueño. Y tú existes en Dios. Y al estar en Dios entonces no tienes nada que temer. Lección 49. No hay nada que temer. ¿Sabes por qué no hay nada que temer? Porque estás soñando. Por eso. Y porque cuando despiertes o en el despertar reconoces que estás con Dios. Vamos a continuar entonces con la siguiente sección. ¿Dónde nos quedamos? Aquí, en el 8. Y esto es importantísimo para poder recordar. Dice el párrafo 8. Nadie puede despertar de un sueño que el mundo esté soñando por él. pues en ese caso él se ha convertido en parte del sueño de otro. No puede elegir despertarse de un sueño que él no urdió. Es la víctima impotente de un sueño concebido y preciado por otra mente. La cual no se preocupa por él en absoluto. Y es tan indiferente a su paz y a su felicidad como lo es el tiempo o la hora del día. No la ama sino que caprichosamente lo obliga a desempeñar cualquier papel que satisfaga su sueño. Es tan poca su valía que él no es más que una sombra danzante que sube y baja al compás de un guión disparatado concebido dentro del fútil sueño del mundo. esto es el recordatorio que todos los días deberíamos hacernos. Yo no puedo despertar de mi sueño si sigo pensando que otro sueña por mí. No puedo despertar así. Yo no soy parte del sueño de otro. No, no lo soy. yo no soy víctima de un sueño que alguien concibió. Yo no llegué a este planeta o este mundo o no percibo este mundo simplemente porque otra persona a mí me esté percibiendo como parte de él. Cuidado aquí. Yo soy el que está soñando este sueño. Yo soy. no en tu mente independiente por supuesto no en la mente humana de fulano ni en la mente separada de perengano. La mente no hay mentes separadas por lo tanto hablamos de la mente. La mente es la que está soñando y cuando yo digo yo soy el soñador del sueño no estoy diciendo este cuerpo es el soñador del sueño. No. La conciencia la que se da cuenta es el soñador del sueño porque noticia de última hora este cuerpo es una figura del sueño no es mi identidad. Decir que yo soy el soñador del sueño no me pone en el nivel del cuerpo no jamás justo me pone fuera del nivel corporal. El soñador del sueño se confundió y pensó que era un cuerpo. El milagro nos va a ayudar a recordar que si soy el soñador del sueño no estoy en un cuerpo y tampoco mis hermanos. Mi hermano no es un cuerpo mi hermano es la conciencia de relación unificada. Esto es algo metafísico. El sueño es un sueño biológico y físico ok pero donde está sucediendo el sueño en el ámbito metafísico por supuesto en la mente la mente que urdió todas las fantasías que ocurren en el sueño. Es tan importante recordar esto nadie me está controlando porque yo soy el que eligió soñar soy yo yo estoy eligiendo aunque yo haga este ademán de yo no me estoy refiriendo al cuerpo los cuerpos no sueñan es muy importante aclararlo los cuerpos no pueden soñar solo la mente sueña nada más solo la mente está soñando y justo la mente sueña con cuerpos así que es importantísimo recordar el sueño no está dentro del cuerpo sino más bien el cuerpo está dentro del sueño como una forma y formato para poder validar la separación mira el día que tú y yo finalmente neguemos la separación no soñaremos con cosas físicas y concretas soñaremos con lo abstracto para después despertar a lo abstracto el sueño de pesadilla es un sueño concreto concretamente tenemos a alguien a quien odiamos concretamente tenemos a alguien a quien amamos pero son dos personas distintas ese sueño de lo concreto es el sueño de pesadilla de especialismo también por supuesto como lo dice el curso pero es un sueño de separación no te dejes engañar por las apariencias del sueño siempre pregúntate ¿estoy viendo separación o no? si tú ves a dos hermanos y ves diferencia en ellos estás soñando con la separación si tú ves a dos hermanos y no ves diferencia en ellos estás soñando con el milagro ¿te das cuenta? ahí es el punto lo que tú estás percibiendo en el sueño es una decisión basada en el origen del pensamiento que puede tomar el camino del amor o del miedo la causa sigue estando en la mente jamás jamás está en el mismo sueño por lo tanto hacer cambios en el mundo es decir en este momento vamos a cambiar al mundo acomodando a los de esta población los mandamos a este otro país los recursos de este país los acomodamos acá todo eso son efectos que si no hay un cambio precedente a nivel mental no van a significar nada tú estás en una habitación y puedes cambiar los elementos de la habitación pero seguir teniendo el mismo desorden el orden comienza cuando mentalmente sabes dónde va cada cosa el orador de milagros sabe dónde va cada cosa porque sabe que la causa está en la mente y que el efecto es lo que percibe punto no hay más además el orador de milagros que ha avanzado y que se reconoce como hijo de Dios sabe que la causa con C mayúscula es Dios y que el efecto de la causa es el mismo el hijo de Dios y desde ese punto de vista ya no hay más que hacer hemos despertado en Dios vamos al siguiente donde tenemos aquí está el siguiente punto en el siguiente punto dice el nueve esta es la única imagen que puedes ver la única opción que tienes ante ti la otra posible causa si es que tú no eres el soñador de tus propios sueños y esto es lo que eliges cuando niegas que la causa del sufrimiento esté en tu mente alégrate de que lo esté pues de esta manera tú eres el único que puede determinar tu destino en el tiempo las únicas alternativas que tienes ante ti son o bien una muerte durmiente y sueños de maldad por una parte o bien un feliz despertar y la alegría de la vida por otra bueno esto es maravilloso porque Jesús nos pone aquí entonces en definitiva solo dos caminos o te sueñan o tú sueñas y hemos examinado claramente las implicaciones de cada una de estas decisiones la invitación claramente es tú estás soñando con el objetivo de liberar a la mente de las ilusiones alégrate de que eres tú el soñador del sueño alégrate alégrate goza disfruta puedes puedes en este momento decir gracias 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 padre porque estoy recordando que yo soy el soñador de este sueño que todo el sufrimiento ya pasó no tenía importancia porque decidí soñar con sufrimiento ya hoy ya no importa lo que sí me importa es saber que hoy puedo decidir soñar diferente desde la causa no desde el efecto eso sí tiene importancia eso sí es maravilloso porque entonces declaro mi independencia del sufrimiento y del dolor no tenemos por qué vivir en donde no queremos yo no quiero vivir en la zona de terror ni sufrimiento yo no quiero ilusiones de sufrimiento ni dolor no las quiero no las necesito no me son útiles no tienen valor son insignificantes valen menos que nada todas las ilusiones enfocadas al sufrimiento y al dolor por lo tanto mi decisión es clara y es determinante elijo soñar el sueño de Cristo elijo soñar el sueño de la paz elijo soñar con el Espíritu Santo elijo soñar con la paz de Dios punto esto se acabó no hay más si tengo el poder de decidir voy a usar mi poder entonces no para cambiar los efectos del mundo no voy a usar mi poder para decidir soñar con Dios ah eso es más interesante porque cambiar los efectos del mundo es como cambiar las fichas de un ajedrez cambias esto por esto y esto por aquello y listo no no cambiemos las fichas cambiemos la mentalidad una y otra vez nos recuerda Jesús mucho este aspecto para que seas tú entonces el que sea responsable con el sueño que estás soñando voy a cambiar mi mentalidad acepto el plan de Dios para mí acepto la voluntad de Dios para mí y voy a soñar desde la voluntad de Dios nada más no hay otra opción y no necesito más opciones cerramos de una vez el contrato con Dios para entonces convertirme verdaderamente en una expresión en este sueño que estoy soñando del amor de Dios nada más yo no tengo por qué seguir dándole tanta importancia a todas las expresiones que el ego una y otra vez intenta involucrar en un sueño que no significa nada ya me cansé ya me aburrí y por encima de todo no significa nada para qué sigo gastando tiempo dentro del sueño cuando bien podría ocupar este sueño y este tiempo dentro del sueño para deshacerlo el deshacimiento del sueño del miedo nos va a llevar al último sueño que se sueña con el Espíritu Santo la paz y después el despertar así que hago lo que me corresponde en este instante lo que me corresponde en este momento en este instante así cada momento es una decisión del sueño feliz hoy decido el sueño feliz en este momento decido el sueño feliz ahora 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 el sueño feliz estoy sufriendo ey ey ¿qué decides? ¿el sueño de terror o el sueño feliz? decido el sueño feliz nada más ese es el punto con el que podemos soñar desde la decisión máxima para poder vivir esta experiencia de vida desde una concepción distinta el sufrimiento no significa nada y lo decimos una y otra vez porque la verdad es que hemos sido latrados tanto al sufrimiento que pensamos que nos puede aportar algo si en el pasado nos aportó algo ya no importa no estamos en el pasado estamos en el presente y en el presente el sufrimiento no me funciona para gozar la buena vida es decir el sueño feliz es la buena vida porque somos hijos de la buena vida no de la mala vida tenemos por qué seguir soñando la mala vida una vida enfocada al sufrimiento y al dolor el sueño del espíritu santo es un sueño de buena vida una cosa es soñar con la idea de la vida y la otra es vivir realmente y eso es lo que haremos en el despertar con nuestro padre vivir bien vamos a continuar tenemos el 9 esta es la única imagen que puedes ver la única opción que tienes ante ti la otra posible causa si es que tú no eres el soñador de tus propios sueños y esto es lo que eliges cuando niegas que la causa del sufrimiento esté en tu mente alégrate de que lo esté pues de esta manera tú eres el único que puede determinar tu destino en el tiempo las únicas alternativas que tienes ante ti son o bien una muerte durmiente y sueños de maldad por una parte o bien un feliz despertar y la alegría de la otra vida vamos al 10 porque ya lo había leído el 9 bueno no importa lo volvimos a leer reforzamos y ahora sí vamos al párrafo 10 ¿qué otras alternativas tienes ante ti sino la vida o la muerte despertar o dormir la guerra o la paz tus sueños o tu realidad existe el riesgo de pensar que la muerte te puede brindar paz porque el mundo equipara el cuerpo con el ser que Dios creó no obstante una cosa jamás puede ser su propio opuesto y la muerte es lo opuesto a la paz porque es lo opuesto a la vida y la vida es paz despierta y olvida todos los pensamientos de muerte y te darás cuenta de que ya gozas de la paz de Dios sin embargo si es cierto que realmente puedes elegir tienes entonces que ver las causas de las cosas entre las que eliges exactamente cómo son y dónde se encuentran bueno interesante está clara el cuerpo no es el ser que Dios creó el cuerpo no es el ser que Dios creó el cuerpo que tú percibes y los cuerpos de los que ves no son creaciones de Dios los cuerpos siguen siendo sueños una imagen mental el cuerpo por sí mismo no tiene vida no muere no se enferma el cuerpo solo es como una proyección holográfica y virtual que parece tener vida tú no eres ese cuerpo de ahí que tenemos una serie de ejercicios que nos recuerdan esto yo no soy un cuerpo yo soy libre porque soy tal como Dios me creo esta es una diferencia importantísima que tiene un curso de milagros versus otros caminos espirituales donde en otros caminos espirituales tú eres cuerpo tú eres mente y tú eres espíritu y se te exhorta a que tengas un equilibrio entre los tres en un curso de milagros no no es así en un curso de milagros tú solamente eres un ser espiritual nada más tú no estás metido en un cuerpo si tú estás soñando con un cuerpo no estás metido en el cuerpo por favor si tú estás soñando en un cuerpo podrías soñar en un animal o en el cuerpo de un animal podrías soñar en un libro y pensar que estás dentro del libro pero eso no significa que estés allí esto es como los videojuegos cuando tú estás tomando el rol en un videojuego y estás llevando al personaje a diferentes puntos ahora fíjense que me trae a la memoria el juego de God of War si ya vieron la nueva versión es interesante God of War 4 con Kratos el personaje principal que tú lo ves ahí involucrado y se dedica a matar y de alguna forma pues tú te identificas con él porque vas teniendo emociones vas sintiéndote parte del personaje pero a ver yo no soy Kratos yo no soy el jugador perdón yo no soy el personaje del juego yo soy el jugador que está llevando ese personaje tan pronto yo apague mi consola de videojuegos le quite la alimentación eléctrica ¿dónde está Kratos? en ninguna parte no existió Kratos existe mientras yo le ponga alimentación para que los bits y bytes que están configurados en ese juego y a través de un proceso electrónico y bien definido para poderlo ver en una pantalla y después de todo el análisis interpretación que haga mi mente y mi cerebro para identificar a un personaje ahí que está matando a otros solo así podría ver que hay cierta realidad pero honestamente es una simulación de algo tu cuerpo es una simulación de la vida pero no es la vida por sí misma la vida no es simulada la vida es real y la vida está fuera del sueño el sueño no es el sueño que implica la vida el sueño es un sueño tarde o temprano los sueños sueños son y se van se liberan se deshacen dejas de soñar se acabó pero no significa nada porque los sueños jamás alteraron tu verdadera esencia si tú en un sueño te defines como un cuerpo como una mente como un espíritu eso es un sueño los sueños son creencias cuando tú descubras que no eres nada de eso sino que sigues siendo el hijo de Dios vas a reír a carcajadas de todas las veces que trataste de colocar a tu cuerpo como si fuera la cosa más hermosa para que todos los otros personajes del mundo virtual en el que te encuentras trataran de tener tu atención es perder el tiempo de verdad que es perder el tiempo que uno de estos elementos del sueño le demos tanto enfoque como si él nos pusiera en un aspecto superior a los demás no somos un cuerpo somos espíritu y un espíritu no necesita de nada el espíritu lo tiene todo obviamente el espíritu ni se enferma ni sube de peso ni necesita hacer nada para estar en paz los cuerpos son la ilusión que pertenece al mundo de los sueños donde nosotros tratamos de ser algo o alguien y esa es la ilusión la más grande de las ilusiones yo no voy a ser alguien a través de este cuerpo yo ya soy alguien a través de Dios punto final no hay más que decir yo estoy soñando este sueño muy bien estoy soñando en este cuerpo pero mi propia mente puede hacer que este cuerpo luego lo sueñe de otra manera ¿por qué me voy a ofender si este cuerpo lo sueño ahora con estas características y al minuto siguiente sueño a este cuerpo con otras características ¿por qué me voy a preocupar? ¿por qué me voy a alterar si solamente es un sueño? la clave está reconocer que estoy soñando pero yo realmente estoy en Dios esa es la clave porque si todo lo dejamos a nivel de sueño da miedo es decir estoy soñando y entonces yo ya no estoy yo no soy real cuidado estás soñando pero solamente estás soñando elementos que cambian eres real si tú existes pero en Dios ahora mismo existes en Dios dentro del sueño tú no existes no existimos aquí en el sueño estamos soñando al sueño yo no existo en el sueño yo existo fuera del sueño pero estoy soñando este sueño eso te lleva a una reflexión profunda que es hacia donde el milagro nos va a ayudar entenderás que estas aseveraciones pueden ser incluso difíciles para alguien que no ha iniciado un camino como un curso de milagros y pareciera que todo esto no tiene sentido pero cobrará sentido a medida que nuestra mente va liberándose de tantas ilusiones vamos a leer entonces la última parte creo que si es el párrafo 11 12 13 14 15 porque son cosas muy muy interesantes el 11 dice de esta manera qué elección puede hacerse entre dos estados cuando sólo se reconoce claramente uno de ellos quién es libre de elegir entre dos efectos y cree que sólo puede escoger uno de ellos una elección honesta nunca podría percibirse como una en la que la elección es entre un insignificante tú y un mundo enorme cuyos sueños acerca de tu verdad son diferentes la brecha que separa la realidad de los sueños no se encuentra entre lo que el mundo sueña y lo que tú sueñas en secreto pues en ambos casos se trata del mismo sueño el sueño del mundo no es sino una parte de tu propio sueño de la que te desprendiste y luego viste como si fuese el principio y el final del tuyo no obstante lo que dio comienzo al sueño del mundo fue tu propio sueño secreto el cual no percibes si bien es lo que lo causó la parte que ves de cuya realidad no dudas cómo podrías dudar de ello si aún estás dormido soñando en secreto que su causa es real entonces esta parte es muy pero muy profunda porque definitivamente nos lleva a reconocer primer aspecto los sueños que creo estar soñando de manera privada y estos sueños de manera privada son todas las fantasías que tú tengas sobre cualquier cosa muchas veces tenemos ahí tengo el sueño de poder de poder ir a Cancún y ahí comenzar a trabajar donde yo dé algún tipo de trabajo holístico y bueno ese es mi sueño bueno perfecto hay un sueño a lo mejor no se lo has dicho a nadie pero tú lo estás pensando ese sueño privado que a lo mejor no le quieres decir de hecho a nadie porque todos te dirían que eres un hippie que no deberías de soñar esto sobre todo en un mundo donde lo real es que tú puedas tener dinero con una de las actividades lucrativas que hoy nos ofrece el mundo etcétera etcétera esos sueños que parecen privado realmente están teniendo un efecto en el sueño comunitario quiero aclarar que el sueño comunitario y el sueño privado son el mismo y esto es importante para dejar la ilusión de que nos están soñando o de que llegamos a este mundo a través del sueño comunitario de otras mentes por eso es que todas las conspiraciones que de pronto escuchamos que si los Illuminati que si los conspiradores de la Tierra Plana que si los conspiradores de las películas de Star Wars que si las conspiraciones de la Tía Pancha todas ellas son parte de los sueños privados que en algún momento todos estamos compartiendo porque no estamos separados sino que somos la misma mente que está soñando eso la conspiración es otro sueño que sigue incitando a la separación aquí no hay conspiraciones aquí todo es claro y es lo que Jesús nos está diciendo deja de soñar en un mundo conspirado y mejor dedícate a reconocer que eres tú el que está soñando esto por lo tanto que sentido tienen las conspiraciones en tu sueño ninguno las conspiraciones esconden o te están diciendo que estás escondiendo algo o que mejor dicho voy a corregir la conspiración te dice que alguien que no eres tú está escondiendo algo que es importante que tú conozcas así que volvemos otra vez al secretismo el sueño el sueño de sufrimiento es un sueño de secretismos de secretos que nadie se entere de mi sufrir no quiero saber el sufrimiento de otros ese secretismo es contrario a como piensa la mente la mente no tiene pensamientos privados y esto es una de las primeras lecciones que tuvimos en un curso de milagros la mente no tiene pensamientos privados porque todas las mentes están unidas no hay mentes separadas como no hay mentes separadas entonces todo pensamiento se comparte si esto lo llevamos al contexto del sueño todo lo que tú deseas soñar lo verás en algún momento no solamente tú sino todas las mentes que son la misma mente por eso hablamos de un solo sueño no hablamos de mil sueños o de siete mil millones de sueños o de siete billones de sueños considerando los sueños de los animalitos estamos hablando de uno solo que es el sueño de terror y estamos hablando de la alternativa a ese sueño que la mente ha tenido y la alternativa es el sueño de la expiación el plan de la expiación es entonces una representación del sueño de los milagros donde todos somos uno donde trascendemos la importancia que le hemos dado a la visión física y nos vamos determinantemente hacia la visión espiritual pero si tú no sabes que estás dormido donde crees entonces que va a estar el cambio hemos oído por muchos años despierta 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 estás teniendo un sueño me recordó una película en la que hace un par de meses hice un un análisis con la clase del curso de milagros y esta película se llama Vanille Sky está producida en un formato muy interesante tiene como actores a Tom Cruise Penélope Cruz también está Cameron Díaz y esta película que en realidad es un remake de una película española que se llama Abre los ojos tiene mucho este enfoque acerca del tema del sueño les recomiendo ampliamente esta película si quieren ver estas ideas que acabamos de exponer en un ambiente gráfico bueno pues dense la oportunidad de ver Vanille Sky y si ya la vieron vuelvenla la pueden volver a ver donde hay un mensaje clave que el protagonista está recibiendo en toda la película y es Abre los ojos es decir despierta es decir estás soñando es decir lo que tú estás percibiendo tiene que ver con tu propia idea de culpabilidad es decir estás soñando un sueño de culpabilidad abre los ojos para que te des cuenta que la culpa no existe abre los ojos abre los ojos abre los ojos espirituales en dado caso que lo pusiéramos en el contexto que estamos estudiando abre tus ojos espirituales no trates de ver este sueño simplemente con tus ojos físicos porque los ojos físicos lo único que hacen es responder a algo que ya pusiste ahí voy a pensar en terror y luego voy a enviar a los ojos físicos a encontrar terror en el sueño así funciona esto así que eliges el contenido de amor de perdón y entonces tus ojos físicos lo único que hacen es dejar de ser un obstáculo para ver el perdón si nosotros si éramos entonces este engranaje con los elementos de la película Vanilla Sky podríamos ver que el protagonista en todo momento tuvo la opción de abrir los ojos pero no lo sabría porque él quería seguir soñando con los aspectos de culpa la culpabilidad es un sueño que parece estar muy arraigado en la mente del hijo de Dios lo que vamos a hacer ahora es abrir los ojos y el paso previo es estoy soñando pregúntate en este momento y si esto es un sueño que yo mismo he elegido soñar ¿será posible cambiar el contenido del sueño? haz esta pregunta a tu maestro interior pregúntale al Espíritu Santo pregunta con toda honestidad a tu creador ¿estoy soñando? ayúdame por favor a reconocer si estoy soñando ayúdame y créeme que la respuesta va a llegar decir esto es un sueño y aceptarlo intelectualmente no significa que te das cuenta que estás soñando la invitación es darte cuenta que esto es un sueño darte cuenta que estás soñando darte cuenta que lo que estás viendo en esta pantalla es un elemento del sueño que tú has elegido colocar porque hay un mensaje que te quieres recordar vamos al párrafo número 12 dice sueñas que tu hermano está separado de ti que es un viejo enemigo un asesino que te acecha en la noche y planea tu muerte deseando además que sea lenta y atroz más bajo este sueño yace otro en el que tú te vuelves el asesino el enemigo secreto el sepultador y destructor de tu hermano así como del mundo he aquí la causa del sufrimiento la brecha entre tus míseros sueños y tu realidad la pequeña grieta que ni siquiera ves la cuna de las ilusiones y del miedo el momento de terror y de un odio ancestral el instante del desastre están todos aquí he aquí la causa de la irrealidad más es aquí donde se desará en el 13 tú eres el soñador del mundo de los sueños este no tiene ninguna otra causa ni la tendrá jamás todo lo que aterrorizó al hijo de Dios y le hizo pensar que había perdido su inocencia repudiado a su padre y entrado en guerra consigo mismo no es más que un sueño fútil más ese sueño es tan temible y tan real en apariencia que él no podría despertar a la realidad sin verse inundado por el frío sudor del terror y sin dar gritos de pánico a menos que un sueño más dulce precediese su despertar y permitiese que su mente se calmara para poder acoger no temer la voz que con amor lo llama a despertar un sueño más dulce en el que su sufrimiento cesa y en el que su hermano es su amigo Dios dispuso que su despertar fuese dulce y jubiloso y le proporcionó los medios para que pudiese despertar sin miedo 14 acepta el sueño que él te dio en lugar del tuyo no es difícil cambiar un sueño una vez que se ha identificado al soñador descansa en el Espíritu Santo y permite que sus dulces sueños reemplacen a los que soñaste aterrorizado temiéndole a la muerte el Espíritu Santo te brinda sueños de perdón en los que la elección no es entre quién es el asesino y quién es la víctima los sueños que él te ofrece no son de asesinato ni de muerte el sueño de culpabilidad está desapareciendo de tu vista aunque tus ojos están cerrados una sonrisa ha venido a iluminar tu rostro durmiente duermes apaciblemente ahora pues estos son sueños felices 15 sueña dulcemente con tu hermano inocente quien se une a ti en santa inocencia y el mismo señor de los cielos despertará a su hijo bien amado de este sueño sueña con la bondad de tu hermano en vez de concentrarte en sus errores elige soñar con todas las atenciones que ha tenido contigo en vez de contar todo el dolor que te ha ocasionado perdónale sus ilusiones y dale gracias por toda la ayuda que te ha prestado y no desprecies los muchos regalos que te ha hecho solo porque en tus sueños él no sea perfecto él representa a su padre a quien ves ofreciéndote tanto vida como muerte 16 hermano lo único que él da es vida sin embargo los regalos que crees que tu hermano te ofrece representan los regalos que sueñas que tu padre te hace a ti ve todos los regalos que tu hermano te hace a la luz de la caridad y bondad que se te ofrece y no dejes que ningún dolor perturbe tu sueño de profunda gratitud por los regalos que te hace bueno pues maravilloso todo esta última parte toda esta última sección en la que la alternativa está muy clara primer punto reconocer que tu eres el soñador del mundo de los sueños y segundo elegir la alternativa al sueño que soñaste y esto es porque no se te puede despertar de una manera agresiva no se te puede despertar en este momento cuando tu has puesto toda tu fe en la pesadilla pero si se te puede despertar teniendo un cambio en tu sueño donde sueñas dulcemente donde te preparas para el despertar donde no te va a producir miedo despertar en Dios y esta es la alternativa y esto representa un curso de milagros soñar bonito no encuentro otra palabra soñar bonito el curso le llama soñar feliz yo le llamo soñar bonito mucho tiempo he soñado feo mucho tiempo he soñado tristeza todo lo que ya vimos con la separación con la culpabilidad hoy elijo el sueño de Cristo para soñar bonito soñar alegre tener una sonrisa mientras estoy soñando yo estoy seguro que en algún momento has tenido sueños tan bonitos que incluso si alguien te viera soñar alguien viera tu cuerpo te diría debes de estar soñando algo maravilloso porque hasta tienes una sonrisa en el rostro pues bien los obradores de milagros son aquellos que han decidido soñar el sueño del Espíritu Santo y como ya se dieron cuenta que ellos son los que están soñando van por este mundo de sueños con una sonrisa vamos despreocupados cualquier tipo de elemento que veamos en el sueño que nos pueda producir preocupación corregimos y decimos esto no significa nada lo único que tiene significado es el sueño del Espíritu Santo nada más mi decisión es seguir soñando el sueño del Espíritu Santo mi decisión mi decisión es seguir soñando el sueño que verdaderamente me pertenece el sueño del perdón el sueño del amor el sueño que representa el amor del Padre hacia mí quiero soñar en el amor de Dios quiero soñar en la unión quiero soñar en un solo corazón que extiende la paz que extiende el amor que se reconoce como una sola familia quiero soñar en una sola familia que forma definitivamente la celebración con Dios ya no quiero soñar con grupos ni con separación ni con diferencias ya eso es absurdo ya me cansé ya no quiero soñar con competencias con quien es mejor y quien es peor ya no quiero soñar con especialismos ya no quiero soñar eso ya no ya no me es útil para mi decisión que es despertar si tú decidiste despertar en Dios necesitas un paso previo necesitas soñar bonito eso es importantísimo soñar bonito para que entonces te prepares para el despertar no vamos a despertar de un sueño de terror al despertar del Padre en medio está el camino de un curso de milagros así que podemos ir por el mundo del sueño con las figuras del sueño encontrándonos pero con un mensaje que refleje nuestra elección aunque nuestros ojos están cerrados estamos decidiendo soñar desde el amor desde la perfecta inocencia yo decido soñar el sueño de Cristo porque decido ver elementos inocentes dentro de mi experiencia del sueño y esta experiencia del sueño solamente podría ser significativa si tiene a la felicidad y a la paz de Dios como un elemento todos los demás elementos no significan nada por eso nos dice en el párrafo 15 sueña con la bondad de tu hermano en vez de concentrarte en sus errores mira lo voy a decir como es si tu hermano la cagó deja de estar soñando con sus cagadas si tu hermano la cagó eso ya no significa nada lo único que tiene significado es la bondad de tu hermano deja de estar atorado en sus errores para que entonces los pases por alto y decidas soñar con su bondad es un sueño por favor no te lo tomes tan en serio estamos soñando y podemos decidir soñar con alegría con diversión con felicidad soñemos bonito la buena vida el plan de Cristo la alegría la felicidad que ganamos con seguir soñando con toda aquella idea de separación no ganamos nada solo gastamos tiempo nos vivimos estresados preocupados soñemos soñemos entonces crísticamente con perdón con amor elijo soñarte a ti como mi hermano en bondad esa es la oración que hoy hago hoy tuvimos un webinar en la mañana que invité a algunas personas hablamos el canto de la oración y en este webinar bueno pues que se habló acerca de cómo hacer oración la oración que nosotros podemos hacer para que el sueño se traduzca en la experiencia milagrosa del perdón es elijo soñar con la bondad de mi hermano elijo soñar con el perdón con mi hermano decido soñar con la santidad vista en mi hermano esa es una oración milagrosa es una oración que efectivamente nos ayuda a hacer el cambio de mentalidad para que podamos tener entonces una experiencia distinta pero si nosotros seguimos enfocados al error al error a la crucifixión al castigo a los azotes hacia nuestros hermanos o hacia los que consideramos enemigos pues mira todo esto se va a repetir una y otra vez los sueños de terror se repiten una y otra vez lo que tienes que aprender de los sueños de terror es a dejar de soñarlos y elegir el sueño de perdón eso es todo no tienes otra cosa más que aprender de una zona de sufrimiento más que a dejarla atrás no vivir en el sufrimiento tratando de más o menos sobrevivir a tus situaciones no, de eso no se trata esto las situaciones que tú puedas ver en el ámbito físico y biológico no son determinantes para tu esencia espiritual tú podrías tener a lo mejor muy pocos elementos físicos en tu mundo y eso no significa que no seas espíritu en Dios el aspecto físico no es un reflejo del aspecto metafísico el aspecto físico de hecho solo es un efecto de cómo estás pensando en este momento pero tu aspecto o tu identidad metafísica tu zona espiritual jamás va a ser alterada ya sea que tengas dinero o no lo tengas tú sigues siendo tal como Dios te creó ya sea que tengas sobrepeso o estés hecho un palo sigues siendo tal como Dios te creó ya sea que te amen los demás o no te amen tú sigues siendo tal como Dios te creó ya sea que seas vegano carnívoro vegetariano o víparo vivíparo o cualquier cosa que tú quieras vivirte en el sueño tú sigues siendo tal como Dios te creó en eso no podemos modificarlo porque es la realidad la realidad es que somos tal como Dios nos creó no puedo cambiar eso ahora el cambio del sueño pues obviamente que sí por los elementos que yo estoy percibiendo que provienen de una elección donde la causa está en la mente si yo pienso de manera diferente sueño de manera diferente y con eso vamos a terminar entonces querida gente queridos hermanos con esta clase que estoy aprovechando ahora que tengo un poquito de espacio para compartirles a todos ustedes he visto a muchos que se conectaron varios que están por aquí me ha sido difícil saludar a todos y cada uno de ustedes pero les agradezco los puntos que han estado compartiendo en el chat gracias por estar aquí y si les interesa pues vamos a poder seguir compartiendo muchas de estas clases en lo sucesivo mientras tanto bueno pues estoy aquí ajustando algunos aspectos técnicos para poder ocupar una plataforma como Facebook donde pueda yo transmitir no solamente una imagen sino que obtenga los elementos que me permitan dar estas clases así que veremos más adelante cómo suceden las cosas para poderlo compartir si alguien quiere hacer algún comentario alguna pregunta pues ahora en este momento me puedo enfocar a leerles hace rato no porque pues empiezo ya saben hablar sobre los temas milagrosos y de pronto no le pongo atención al chat pero antes de irnos antes de desconectarnos y terminar con esta charla voy a leer sus comentarios así que muchísimas gracias a Marisela Vargas dice mil gracias Miguel Cruzado Ignacio gracias Alma Rosa Jiménez muchas gracias Ramona González gracias dice el hijo vivir en paz dicha felicidad pues dichos regalos están depositados en mí moran en mí por supuesto mi querido Joan Vallejo dice agradecido y claro me encantaría tomar más clases Maya Shanti dice gracias vamos a soñar bonito Lauri gracias infinitas y Alma ¿qué capítulo fue el que nos compartiste? el número 27 el final del capítulo 27 déjenme colocarlo ahora en la pantalla el capítulo 27 creo que se va a ver por ahí ahí está miren vean del lado izquierdo aparecerá capítulo 27 la curación del sueño y nos fuimos al subcapítulo número 7 el soñador del sueño creo que lo están viendo en la pantalla ahí está ahí está la referencia para todos ustedes dice llegué en el 4 pero no supe en qué sección ojalá que se pueda ver bien en la pantalla dejamos aquí la transmisión amados hermanos queridos compañeros de este viaje de estas aventuras y pues aquí queda en el Facebook un buen rato si les parece interesante compartirlo a alguien más pues adelante lo pueden compartir si tú estás viendo este video en diferido y quieres dejar alguna pregunta pues por supuesto hazlo aquí y con gusto la voy a leer yo tengo clases ahora virtuales todos los jueves en punto de las 7 de la noche en una sala privada no hago transmisión por Facebook en esas clases voy a abrir un nuevo curso en junio para los que estén interesados en el estudio del texto estaremos en punto de las 7 de la noche todos los miércoles por si están interesados Humberto Jesús Goitia dice hola moz yo no he podido durar las clases presenciales por situaciones hoy una pregunta ¿cómo es la forma de hacer una petición a Dios según el curso de milagros? es decir un deseo un anhelo y ¿cómo haces que aparezca tu logo en tus videos? Humberto bueno la segunda pregunta es fácil de contestar estoy ocupando un software que se llama OBS OBS Studio después de mucha búsqueda pero muchísima búsqueda logré dar con él porque bueno yo de pronto me había puesto de espectador en algunas transmisiones de Twitch de videojuegos y pues yo decía ¿cómo le harán para poder colocar logotipos y todo? y bueno preguntando me dijeron que era OBS el software de hecho es libre tú lo puedes instalar en cualquier plataforma y te puede ayudar mira ahí coloqué los logos tanto el libro del curso de milagros mi logotipo de primero tu paz y se pueden colocar más cosas apenas estoy aprendiendo y gran parte de esta clase fue para probar los elementos y veo que están funcionando bien así que OBS estudio te puede ayudar ahora ¿cuál es la forma correcta de hacer una petición a Dios? siempre es desde la gratitud la verdadera oración no pide nada la verdadera oración no milagrosa es agradecer lo que ya se te ha dado una forma en la que yo practico la oración es Dios gracias por ayudarme a reconocer lo que ya me diste eso es todo no pido mejorar mi salud no pido mejorar mi mi situación política financiera social emocional lo que pido realmente es un reconocimiento de lo que ya se me dio entonces es algo bastante bastante abstracto pero ese es el enfoque del milagro aceptar lo que es abstracto no pido cosas concretas solicito recordar el amor abstracto en el que he sido creado dice Fabiola Valcázar mil gracias Rosario Mos por favor a que página es decido a ver vamos a ver aquí tengo el electrónico aquí tengo el físico ahora vamos al físico y les voy a decir qué página es para que no quede duda se llama el soñador del sueño es capítulo 27 capítulo 27 no en el sueño página 654 aquí está 654 es la página que tiene aquí está el tema del soñador del sueño ahí está el soñador del sueño página del texto la número 654 y de ahí empieza todo Alma Negroni se ve excelente el texto a medida que hablas gracias Ducasi Asunta se unió Humberto gracias Virginia Pérez mil gracias Alma Rosa Jiménez bendiciones bueno pues sí creo que ya es todo Patricia Mata gracias excelente recordatorio Lauri Rodríguez y bueno están todos aquí les agradezco de verdad todos los comentarios mil gracias y estaremos entonces próximamente con otra clase no sé si mañana no sé si entre semana no sé si el sábado próximo no lo sé el Espíritu Santo lo indicará pero por supuesto será a través de Facebook o también en mi canal de YouTube puedes encontrarme como un curso de milagros con Moz en YouTube y ahí también voy a empezar a hacer estos directos para que queden también grabados y que se puedan ocupar más adelante como revisiones bendiciones chicos muchísimas gracias primero tu paz y después lo demás recuerda siempre soñar con el sueño de la verdad con el sueño de la paz a soñar bonito que ese es precisamente nuestro trabajo aquí dentro de esta experiencia gracias bendiciones un abrazo y que estén todos con la paz que ya hemos recibido gracias chicos gracias a todos gracias a todos Gracias.